¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez. Bienvenidos a su programa de arte y cultura de signos 21 360 grados. Estamos en la exposición de la maestra Otilia Carrillo, Colores de una Vida. ¿Qué tal? Sensacional. Vamos a dar una pequeña muestra de su trabajo que de verdad está sensacional y sobre todo que bueno, está manejando un estilo muy bonito, muy diferente, lleno de mucho color, de flores y sobre todo este tema del abstracto. Aquí tenemos un figurativo de la costa, del pacífico mexicano, yo creo, ¿verdad? Y bueno, pues de alguna manera, pues déjenme decirles que Colores de una Vida de la maestra Otilia Carrillo es una muestra fotórica. Pero bueno, vamos a empezar ya. Estamos aquí reunidos, gracias por dedicarme un domingo al arte, un domingo que quizás es súper bien aprovechado, pero no. Claro, sí, sí. Y bueno, pues, qué mejor que recompensa para la artista que tener público en sus invitaciones. Yo creo que es parte de todo ese esfuerzo, toda esa combinación, de esta inspiración, de este trabajo, y que tenga el apoyo y el progreso fundamental para nuestros artistas, de ser mucho. Buenas tardes. Se está ahí cortando un sonido. El Centro de Cultura y Servica, a través del Comité de Actividades, les más cordialmente a la inauguración de la exposición pictórica Colores de una Vida, de la talentosa artista, maestra portilera. Claro, bravo, bravo, bravo. Muy bien, me decido, maestra Orinia, esta muestra pictórica nos enseña su camino por el cual explora y contempla los colores de su vida, elementos que han hundido sus imaginarios, y de ellos comienza su experimentación. De la Vida, de la Presencia, hay esta exposición conformada por 80 obras. ¿Ya las contaron? Sí. Eso va a ser una tarea. Su visión parte de aquellas texturas que han llamado su atención en diversas circunstancias y escenarios de su vida. Esas texturas formadas como sabichos de la naturaleza, por accidentes y por empleos de materiales y de colores, de ellos surgen infinidad de formas que se treplezcan y matizan con una muestra de ser. Habrá algunas que solo ven una simple mancha, pero hay otros que perciben sensaciones y sienten la pintura. La perciben e incluso se enlazan con ella. Esta exposición es un cúmulo de sensaciones que van más allá de esa mancha, precisamente. Es un sentir, es un elemento de una capacidad sensitiva y con ello nos envuelve en la emoción y en la espiritualidad. En esta exposición, la maestra Odelia Castillo nos está mostrando los colores de su vida. Con ello nos dice, este es mi mundo y de ello derivan mis interpretaciones. No nos queda más que solicitarle la presencia de la maestra Odelia Castillo para que nos paren tiempo para darles respeto a la voz. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias por comentarle, como comentaba la directora de la matería, es realmente un regalo para uno, el que presenta su trabajo y que se ha rodeado tantos años, el que es el que uno quiere. Eso valió. Ahora, un poquito platicando de los colores de mi vida, no necesariamente ahorita todo es rosa y verde, amarillo y hermoso, también ha habido amigos, ¿no? Y entonces, sí es una recopilación en ese sentido por todos los momentos que he pasado. Me comentaba acá en un principio, cuando estábamos en la entrevista, que mis primeras exposiciones eran absolutamente todos los formatos negros, y en esa época yo empecé de arqueta, ¿no? No precisamente porque estuviera muy arqueta y muy deprimida y cosas de esas. No, 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 o sea, como que fue quizás el preludio para lo que hoy estoy aquí exponiendo, que es todo el colores, ¿no? O sea, sí, sí hay momentos difíciles, por eso solo cuentan esas 80 y cobras, esas dos obras, esas mañadas negras, son de otra temporada, pero quise ponerlas aquí porque sí, sí fue algo que marcó mis primeras exposiciones, ¿no? Y todos los demás, los 80 restantes que están llenos de color, es lo que estuve trabajando durante el último año y medio, más o menos, de mi vida, trabajando en estos valores, todo empezó con las libretas, yo estuve exponiendo mucho en el Estado de México y fueron muchas exposiciones itineradas, entonces todo eso me permitió tener mucho tiempo libre, y en ese tiempo libre, pues lo que hacía, pues me ponía a jugar con mis libretas, y de todas esas libretas salió a mí, que salió la oportunidad para hacer una libretas para una filmación, para un documental, de mi hijo, y entonces ese juego de la libretas fue para mí maravilloso, porque me permitió experimentar, me permitió conocerme un poco más, me permitió decir, quiero hacerlo, quiero jugar, quiero divertirme y quiero disfrutar, ¿no? Lo que yo estoy exponiendo en estos momentos, no es precisamente tan figurativo, como estaban acostumbrados también a ver retratos de mujeres, sobre todo indígenas, porque siempre trajo un poquito más mujeres que hombres, porque creo que admiro muchísimo más a la mujer que no porque sea feminista, sino porque soy mujer y porque entiendo por lo que uno pasa, ¿no? los dolores, las preocupaciones, también los hombres las viven, pero como mujer quizás entiendo más ese sentir. Y, bueno, eso era todo lo que quería decirles, no sé si tengan alguna duda, aquí estoy para cualquier duda que puedan tener, todas las críticas son constructivas, y si me las quieran hacer fecha, se los agradeceré muchísimo. Ahora, si me gusta bien, hacer fecha horas por 5 minutos del día de hoy, y ya vamos a continuar esta exposición. Adelante. Un, dos, tres, tres, tres. ¡Bravo! Pues, ¿qué tal amigos? Nuevamente ya estamos aquí en Signos 21, 360 grados. Estamos en la exposición de nuestra amiga La Mesa, Otilia Carrillo, Colores de una Vida. Que la vean nada más que excelente obra, si ustedes alcanzan a ver ahí las montañas, son sensacionales. Y, sobre todo, que con este colorido, y además de este gran, gran estilo abstracto, que la verdad a mí me fascina, porque es una integración total en los colores, y bueno, pues ya uno puede empezar a jugar con la mente, imaginarse formas humanas. Y de verdad que bueno, la maestra Otilia Carrillo, pues nos está presentando los distintos colores de su vida. Y eso pues me parece muy, muy, muy fascinante, como este, este cuadro que está aquí, ¿verdad? Que es un díptico. Está con colores vibrantes, muy llamativos, rojos, fuchsia, naranjas. ¿Y qué les parece este azul? Increíble, ¿no? Parece que estuviéramos en las alturas, o a lo mejor estuviéramos viendo una máscara. Pero este está sensacional, de verdad que tiene un colorido excelente. Y bueno, pues yo los invito a que vengan aquí, precisamente, a ver las obras de nuestra amiga, la maestra Otilia Carrillo. Aquí, precisamente, en la Galería Pedro Gerson, que bueno, pues está ubicada dentro del Centro Deportivo Israelita. Y bueno, pues adquieren una obra, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto ver a la maestra muy contenta, y sobre todo, que está presentando unas obras sensacionales a un precio increíblemente accesible. Así es que, yo los invito para que vengan a disfrutar estas obras. Y bueno, pues vayan formando su colección para su casa, que de verdad no es nada más figurativo, es verdadero arte. Son más de 25 años de trabajo constante, y eso habla de la calidad tan buena que tenemos aquí en México con nuestros artistas. Por ejemplo, esta obra se llama Ilusión, está realizada en acuarela. ¿Qué tal? Es una ilusión, de verdad, amigos, de colores. Y esta otra, que se llama Bugambilia, imagínense nada más. Y bueno, pues de verdad que bueno, esta Aventurina 1, está hecha en acrílico y resina, y bueno, está en un súper, súper precio. Así es que, de verdad, no dejen pasar esta oportunidad. Vengan, precisamente, aquí al Centro Deportivo Israelita. Y bueno, pues, conozcan la obra de nuestra amiga, la maestra Tilia Carrillo, que está sensacional. Recuerden, amigos, que este es su programa de Signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo, por Sintonía X. Óyeme tú. 9 ¿Cuál es la información? 9 ¿Cuál es el video? Nuestra� 100g Oreo